Febrero de promociones en camas de tiendas relax, encuentras hasta un 40% de descuento. Bueno, este mes de febrero traemos siempre muy buenas promociones, tenemos descuentos en camas hasta un 40% de descuento, ya sea cama unipersonal, matrimonial, queen o kinsai. Varias de camas, tenemos desde líneas básicas hasta semiortopédicas y ortopédicas, también contamos con la línea silica, línea americana. Cuentan con variedad de marcas y estilos. Así es, pueden acercarse a la tienda o también en nuestro número el 94918733, también pueden hacer sus consultas y nosotros de igual manera les vamos a atender. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa. Gracias por ver el video.